Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy os traigo la tercera parte del Darksiders, ese juego que va de jinetes, del apocalisis y cosas de estas. No os perdáis el vídeo porque pasa una cosa curiosa al final. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! ¿Sueños más emocionantes que la realidad? No hubiera sabido que el nuevo pacto sería tan emocionante, habría dejado que Guerra me arrancara la cabeza en ese mismo momento. ¿Se puede morir de aburrimiento? ¡Masacre! ¿Estás tan aburrido como yo? ¿O tal vez solo seas un vago? Si no te quisiera tanto, te mataría solo por tener algo que hacer. ¿La llamada? ¡Al fin! Ahora sí, leña A ver, coño Por favor, dime que eres un planeta demoníaco que ha de ser destruido. O dos. ¿Guer? ¿Qué destino patético te has buscado, hermano? Cuidadito con esa lengua. Puedo ser la menos favorecida de todos los guinetes. Pero mi lengua nunca ha conseguido que me encadenen a una roca como un perro. Furia, acércate. Supongo que hay un problema que necesita que lo solucionen. Aunque bromees, lo que dices es cierto. Guerra ha roto su pacto con este consejo. Y ha roto el sáptimo sello. El apocalipsis. ¿Por qué haría él? No lo sabemos. Todavía. Mientras hablamos, la tierra cae bajo las franzas del cielo y los martillos del infierno. ¿Entonces ha llegado el momento de que los jinetes cabalguen? No. Mientras el consejo ha abrazado intento comprender cómo Ivoque, el traidor de guerra, ha cometido este acto abominable. Hay un asunto que requiere de una gran atención. Tendrías que haber llamado a lucha. Él es delicado. Los siete pecados capitales han sido liberados. No sabemos quién lo ha hecho. Pero los siete recorren la tierra, libres de nuestra ambición. El equilibrio entre el orden y el caos ya está en peligro. No se puede dejar a los siete a sus anchas. Guerra está encadenada. Muerte ha desaparecido. Lucha tiene otros asuntos por los que lidiar. La última vez que te enfrentaste a ellos fue necesario que todos vosotros... Puedo encargarme de esos inútiles con una sola mano. Pero cuando complete mi tarea, quiero que me concedáis mi merecido lugar como líder de los jinetes. Si estás dispuesta a intercambiar tu obediencia por un título, ¿qué haces? Pero nunca te atrevas a exigirnos algo. ¿Esto es lucha? ¿Esto es lucha? Ahora... Eres la jinete. La única que importa. Ya basta. Te permitiré que me acompañes, pero apártate de mi camino. Seré como una sombra. Más silencio. Más silencio. Más silencio. Más silencio. Márchate. Busca un lugar llamado refugio. Tú buscas en pos de los siete seres capitales. Comienza ahí. Furia espera. Yo... Mira... Sea lo que sea lo que haya pasado entre nosotros, busca en tu corazón. No puedes creer que sea culpable de estos crímenes. Algo anda mal en el universo. No bajes la guardia, Furia. Hay fuerzas que conspiran en nuestra contra. Presta atención a mis palabras. Guerra era el de Darksiders, el primero. Pero sinceramente no me acuerdo cómo acababa. Por fin puedo moverme. Liberan almas, etcétera, etcétera. Y molan mucho. Vale. Tenemos alto doble. … Así esquivo. Jessica. Espравляo. La traobe es la la vida. Es tu strands. La curria es la guerra. ¡Eso es lo sé, desayunussionado! Volte a ser. Ahora con esa luz... Arriba. A ver, coño, sube ahí. Balanceo con látigo. Pues haber empezado por ahí. Recepio. ¿Un refugio para qué, Alimañas? Humanos, señora. ¡Qué monos! Construyendo una casa de palos durante el fin del mundo. ¿Hacia dónde vamos desde aquí, vigilante? No sé nada, excepto lo que el consejo ordena, señora. La búsqueda de los siete comienza aquí. Bichaco gordo. Envidia. ¡Es mío! ¡Los humanos refugian todo lo que hay aquí! ¡Es mío! ¡Sí que adelante, jinete, o serás mía también! Estoy en medio de una mesita. ¡Proteger a los humanos! Los humanos creen que la creación los tiene en un lugar especial. ¡Tan solo son simios que se arrastran por la tierra! ¡Sí que les guarda récord! Me llevaré todo lo que tengan, y cuando no les quede nada, serán mis jugantes hasta que se rompan. ¿Sí o qué? ¡No me puedes detener! Pero no es esa mi intención. La humanidad está trágicamente sobrevalorada. No estoy aquí por ellos. He venido a por ti. ¡No! Lo que hay aquí. Est期zen de visitarnos. Estudiendo 602. ¿Vociosa, esto? ¡ Seauki네요! Estudiendo 26. ¡Sí que está extinguiendo. ¡Joder! ¡Joder! ¿Para qué quiere hacer en doble salto? ¿Aquí arriba, no? No, por aquí no. ¿Por aquí? Sí. ¿Será posible, chaval? ¡Joder! ¡Joderosa! ¡No eres lo...! ¡Salta, coño! ¡Salta, coño! ¡No lo he imaginado! Vale, ahora es cuando tengo que subir... ¡Todo, poderosa! ¡Joderosa! Ahí estamos, hombre. Cúrate. Mita sea, tío. La pierdo de vista. Joderín, tío. maldita envidia como le gusta destrozar el suelo no tengo más colecciones me cago en todo es que lo pierdo se me sale puta mierda otra vez desde el principio no me jodas vale primera fase no me jodas porque me he empeñado en pasar a matar al bicho este si no mandaba todo a tomar porza me cago en todo ah vale muy bien y ahora que ha pasado voy a meter una leche tío mira pero que mierda pasa aparente 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 toma por saco vale fase 2 primero voy a curarme por si acaso esto que es será para darme pista desde que tengo que venir por aquí sale la sombra esta que va conmigo no puede que si no es que se me sale de plano wow tío me va a reventar cúrate cúrate vale fase 3 a trepar mira lo que soy capaz de hacer pensaba que era para darme pistas pero está en la otra punta no anda por ahí simplemente bueno tío estoy hasta el rabo ya de esto esto se engancha donde le sale del idem ya no lo hago vete a cagar que le de por culo nunca habéis tenido la sensación de que estáis perdiendo el tiempo pues es lo que me estaba pasando a mí con este juego espero que os haya gustado el vídeo recuerda compartirlo y si no queréis que os pique dale like vamos chavalas y si no lo hago y si no lo hago ¡Suscríbete al canal!